El nervio facial tiene una característica, miren, el nervio facial tiene un origen a nivel del tronco encefálico, esto se llama mesencefalo rotuberancial y vulvo. El nervio facial tiene cuatro núcleos de origen, así les voy a preguntar. El primer núcleo motor lo voy a pintar de rojo para que usted sepa lo que hace este núcleo importantísimo. El segundo núcleo se va a llamar salival superior, lo voy a pintar de verde, otro núcleo del facial. El tercer núcleo lo voy a pintar de azul, se va a llamar lácrimonuconasal, ahí le pongo el nombre. Y el cuarto núcleo del facial es el fascículo solitario, el núcleo del, vamos a ponerlo acá del fascículo solidario. Este va a ser entonces motor, salival superior, lácrimonuconasal. Cuatro núcleos importantes que tiene el facial. O sea, la idea de que es motor sensivamente, no, el nervio facial es motor sensitivo y sensorial. Cuando digo sensorial significa que va a intervenir en un órgano de los sentidos. ¿Cuál va a ser? El busto. Ah, qué interesante esto. Ahora vamos a ver por qué. Primero, luego de salir el nervio facial con sus núcleos del surco vulvo protuberancial ingresa lo que vamos a llamar el conducto auditivo interno en el acueducto del facial. Va a ingresar, va a ingresar al conducto auditivo interno conjuntamente con el octavo. ¿Cuál es el octavo? El vestíbulo coclear. Pero el facial es muy egoísta. Dice, ¿sabe quién? No quiero saber nada contigo. Yo me voy por un canal propio. Y va a ir por un canal propio. Tu vestíbulo coclear te vas por tu canal. Yo me voy por otro conducto, solito. Y se va a llamar el acueducto del facial. El acueducto del facial, el conducto auditivo interno tiene, vean ustedes, tiene tres codos. El primero va a ser oblicuo que mide cuatro milímetros. Luego tiene una orientación transversal que mide diez milímetros. Y luego tiene una orientación vertical que mide quince milímetros. Sumo todo esto, ¿cuánto suba? Quince, veinticinco y cuatro, casi tres centímetros. ¿Qué es el recorrido? ¿Qué hace? ¿Qué cosa? El nervio facial, la raíz motora para luego salir por el agujero estilo mastoide. ¿Me entendieron? Entonces, lo más fácil, voy a agarrar la raíz motora, que todos conocemos a dónde va, a los músculos de la mímica. La raíz motora lo voy a pintar de este color. Sale de aquí el núcleo motor, entra al acueducto. Vean ustedes, y antes de salir por el agujero estilo mastoideo, va a dar tres ramas intrapetrosas. Se llaman intrapetrosas, ¿por qué? Porque lo va a dar dentro del conducto. La primera se va a llamar, voy a pintar de este color, va a llamarse, ¿qué cosa? El petroso, ponga, petroso superficial mayor. El otro se va a llamar, la cuerda del tímpano. Y el otro que se va a llamar para el músculo del estapedio, o del estribo. Tímpano, petroso mayor, superficial mayor y del estapedio. El del estapedio se va a la ventana normal, el oído, lo vamos a hacer con ustedes, y me va a proteger contra ruidos intensos. Cierro la ventana y abro la ventana. Cuando hay una bomba o un sonido, me va a cerrar. Vamos a ver esto, esto lo vamos a ver en oído. Pero luego el facial, miren, la raíz motora que está en rojo sale del agujero estilo mastoideo y va a dar inervación a algunas estructuras que no son mímicas. Entonces van a hacer el estilo yoideo. ¿Se acuerdan del estilo yoideo o no? ¿Quién inerva el estilo yoideo? El facial. ¿Se acuerdan acá? El vientre posterior del digástrico. ¿Quién inerva? El facial. El auricular, auricular, un músculo anterior, un músculo del pabellón auricular, el facial. Anastomóticas, anastomóticas del 9, 10 y 11, el facial. Anastomóticas con el plexo cervical, superficial específicamente. ¿Con quién? Con el occipital menor y el auricular mayor, el facial. Entonces yo les pregunto hoy día, digo ustedes, ramas extrapetrosas no mímicas del facial, extra porque está afuera, son estas. ¿Qué hace el facial luego? La raíz motora se introduce en la glándula ¿qué? Parótida. Se introduce y se divide ya en cinco ramas que hemos visto. O sea, nosotros hemos visto el facial ya en su etapa final. Se introduce y va a dar la rama temporal, sigomática, bucal, mentoniana y cervical. Para los músculos de la mímica. Para los músculos de la mímica. Pero no estos hombros, no mímicos. ¿Qué núcleo del facial lo hace? Motor. ¿Está bien entendido? Estoy diciendo lento. Ahora voy a agarrar el salival superior. Y lo voy a pintar de colores verdes. El salival superior es un núcleo de la cuerda del timpano. La cuerda del timpano entonces. Este salival viene por acá, ingresa. Aquí voy a tener el ganglio geniculado. Atraviesa el ganglio geniculado sin sin axar. No hace nada. Da fibras a la cuerda del timpano. Y miren lo que va a hacer. Por aquí muchachos va a venir una rama de tinto 3. Que se va a llamar lingual. El nervio lingual, vamos a ponerlo acá. Va a venir, y miren lo que hace. El nervio lingual es una rama de quien? Del tinto 3. Es una rama del tinto 3, del nervio mandibular. El nervio lingual va a descender y va a anastomosarse con quien? Lo anastomos a quien? Una rama de la cuerda del timpano. La cuerda del timpano lleva fibras del núcleo salival superior. Y miren lo que va a hacer. La cuerda del timpano va a decir, sabes que? Al lingual yo te voy a prestar fibras. Al lingual para dos cosas. Una. Una. Para que tu, yo sé que tu lingual vas a ir a los dos tercios anteriores de la lengua. Porque esa es tu función. Va a ir a la lengua, pero el lingual de por si solamente va a dar nervación. Que cosa? Sensitiva, dolorosa, tactil. Pero yo, la cuerda del timpano te voy a prestar fibras para que tu puedas sentir los sabores. A que interesante. Yo voy a sentir los sabores con la cuerda del timpano. Que llega la información a través de que? El nervio lingual. Entonces, el lingual recibe información de la cuerda del timpano para yo poder sentir que cosa? Todos los sabores. Cuales son los sabores? Amargo. Que más? Dulce. Ácido. Que más? Salado. Ah, entonces doctor, ahora le voy a enseñar la cuerda del timpano. Si yo cortara la cuerda del timpano, que va a suceder? Definitivamente puedo perder la capacidad de sentir sabores. Entonces, el lingual va a llegar? Si, pero solamente doloroso. Me duele la lengua, intensidad dolorosa. Nada más. Entonces, una cosa hace el lingual. Quien lleva información al lingual? La cuerda del timpano. Primero entonces, la cuerda del timpano. Pongan cuerda del timpano. Lleva dos tipos de información. Cuerda del timpano. Tiene dos componentes. El primero, pregunte de examen. Aferente, aferente visceral especial. Ya tiene un componente. Por ese núcleo, aferente visceral especial, que viene de que núcleo? Hable del salival superior. Del salival superior. Del salival superior. Yo puedo sentir los sabores. Pero ahí nos queda todo. Miren lo que hace la cuerda del timpano. La cuerda del timpano le va a decir al lingual. ¿Sabes lingual? Yo te voy a prestar también fibras a ti. Te las voy a dar fibras. Pero para qué? El salival superior. ¿Para qué? Para que tú, por intermedio del timpano, cuando llegues tú a las glándulas sublingual y submaxilar, les puedas dar actividad de qué tipo? Secretora. Ah, ya. Entonces el lingual le va a dar esa información. Le presta información al lingual. ¿Para qué? Para que a través del glándulo submaxilar, le inervación de qué tipo? Secretora a la sublingual y submaxilar que hemos visto nosotros en el cuello. Por eso, cuando yo llevé el cuello con ese muchacho, le dije, ¿cuál es la inervación de la glándula submaxilar? Doctor, lo va a inervar el lingual. Pero la cuerda del timpano le presta fibras, el salival superior para que tenga actividad de qué tipo? Secretora. Porque el lingual solamente le va a inervación de qué tipo? Dolorosa, tactil, siento que me está moviendo, pero no es secretora. Entonces, qué interesante entonces, la cuerda del timpano le va a prestar información. Hasta ahí me entendieron. Entonces, la cuerda del timpano también lleva otro tipo de información. Ponga, y se va a llamar eferente visceral general. Este es para la salival superior. Entonces, dos tipos de cosas de información que lleva la cuerda del timpano. Esos son los componentes, no se olviden de esto. Aferente visceral especial que viene de los dos tercios anteriores de la lengua. Eferente visceral general que va a dar a las glándulas sublingual y sumaxilar. que tiene que quedar secando. Excelente. Entonces, ya tengo acá. Hasta ahí me siguen. Miren lo que hace entonces la cuerda del timpano. Entonces, en el cadáver, vamos a aplicar la cuerda del timpano como llega el lingual. Se pega. Entonces, hasta el momento. Si yo corto la cuerda del timpano, ¿qué sería? ¿Qué trastorno voy a tener ahorita? ¿Ah? No siento sabor. ¿Y qué más? En glándulas se secaría. La sublingual que la tengo acá, en la sumaxilar se secaría. No produciría salida. Esto va a ser la cuerda del timpano. Hasta ahí me siguen. ¿Cuál está? El petroso. ¿Qué núcleo es el petroso? Es un núcleo del facial. ¿De dónde vive el petroso? Del lácrimo muco nasal. Pongan así. Del lácrimo muco nasal. Lo voy a pintar de color azul. Para que vean ustedes el recorrido. Sale el lácrimo muco nasal. Ingresa ¿a dónde? Al conducto auditivo interno. Atraviesa el agrio viniculado. Y sigue por el... Vean ustedes. Y sigue y cambia de nombre. Y se va a llamar petroso superficial mayor. ¿Qué característica es? Es parasimpático. ¿Que viene de dónde? Del facial. Hasta ahí me siguen. Antes de ingresar al ganglio fenopalatino. Miren lo que sucede. Antes de ingresar este petroso que viene del facial del lácrimo muco nasal. ¡Pum! Llega una raíz simpática. Acuérdense que es parasimpático. Le dice ¿sabes qué? Tú no puedes andar solo. Nosotros somos vegetativos. Ustedes parasimpáticos, sois simpáticos. Y la raíz parasimpática se le une. Plata. Pero la raíz parasimpática va a provenir ¿de qué? Del plexo carotidio. ¿Qué carotidio? Interno. Este va a ser entonces simpático. Y las fibras van a viajar por un petroso. Van a viajar por el petroso profundo mayor. Este es superficial mayor. Y los dos, voy a hacerlo acá. Van a formar un nervio que se va a llamar viviano. 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 Pregunta de examen. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Formantes del nervio viviano. Doctor. Son los petrosos mayores. Parasimpático y simpático. Parasimpático ¿de quién es? Del facial, doctor. Del núcleo. Petroso superficial mayor. Y el simpático ¿de dónde viene, doctor? Por eso le he pintado el rojo. Del plexo carotidio interno. A través del petroso profundo mayor. Forman el nervio vidiano. ¿En dónde se forma el nervio vidiano? En el agujero rasgado anterior. Acuérdense ahí que ingresaba ahí. Y el vidiano ¿para qué sirve? Sirve para cinco cosas. Lo voy a poner acá. Cinco cosas. ¿Ves? Que lo interesante es que es el facial. ¿Cómo se construye? Cinco cosas. Vinieron más secretoramente a la glándula lagrimal. O sea, si yo no tuviese información. Del petroso. ¿Qué pasaría con mi glándula lagrimal? Se seca. De por sí. Vamos de glándula lagrimal. Dos. A los senos paranasales. Inerva a los senos paranasales. Tres. Inerva a la bóveda palatina. Todos los palatinos que conocemos. Mayor, menor, naso palatino. Son ramas del vidiano. Cuatro. A los cornetes. Y meatos. Y cinco. Al tabique nasal. Pregunta del examen. Miren todo lo que hace el vidiano. Por eso el vidiano tiene un origen de qué núcleo? Lácrimo. Miren. Lácrimo. Va a inervación a la glándula lagrimal. Muco nasal. La mucosa de las fosas nasales. Entonces repito. El vidiano. Va a formarse de los dos pedrosos. Mayores. Superficial mayor. Parasimpático. Cuando digo parasimpático. Es. Nero ucraniano. En este caso es el. Parcial. Y el simpático. ¿De dónde es? El plexo carotino interno. Que corre a través del pedroso. Profundo. Mayor. El vidiano. Forman el vidiano. Y el vidiano. Ingresa. Al gángulo esfero palatino. Y de ahí salen todas las ramas. Que van a ver. Que van a dar inervación acá. Principalmente la glándula lagrimal. Actividad secretora. Me entendieron muchachos? Ah que interesante. Entonces él. Es el componente de la criocomponal. Ahora bien. Entonces. ¿Cuáles son las ramas intrapetrosas del facial? Metrosa. Fuertes pípanos. Y del estapete. Y del estapete. Y del estapete. Y del estapete. Entonces ya ven ustedes. Miren todo el problema que yo puedo suceder. Si secciono. ¿Qué sucedería si secciono el petroso? A ver. Hable. ¿Qué sucedería si yo secciono el petroso superficial? No voy a tener inervación. De la pucosa de la bóveda. Los senos paranasales se secarían. Las glándulas lagrimal se secarían. Las atrofias. Es decir que yo voy a tener en cosa. El ojo seco. Cada vez que llore con la desaprueba de anatomía. No hay lágrimas. No hay lágrimas. Entonces. No va a poder. Vean ustedes. Y los senos paranasales. Que son las cavidades que tenemos. De resonancia de nuestra cara. Entonces tenemos esas características. ¿Me entendieron eso? Entonces. Ahí tienen ustedes. Segundo. Me olvidé decirles. Esta es. Sin querer queriendo. Les he hablado. De la vía gustativa. La vía gustativa tiene las siguientes neuronas. La primera neurona gustativa está aquí. Recibe información y se va aquí. Primera neurona gustativa. En el agrio geniculado. La segunda neurona gustativa está aquí. En el fascículo solitario. Pongan eso. La tercera neurona gustativa. Va a estar en el tálamo. En el núcleo ventral póstero medial. Talámico. Tercera neurona gustativa. Perdón. Ventral póstero medial. Tercera. Y la cuarta neurona gustativa. Lo voy a tener en la corteza. En el área cuarenta y tres. Por favor. En el área cuarenta y tres. En el área cuarenta y tres. Entonces tenemos muchachos. Gracias doctoras. Entonces tenemos. La cuarta neurona gustativa. Ahí tienen ustedes la vía gustativa. Entonces cómo participa el facial. A través de la cuarta sífano. En la vía gustativa. ¿Me entienden? Cuando es una aferencia. ¿Qué es una aferencia para ustedes? La información que la reciben. ¿No es cierto? Y la va a llevar. ¿Qué es una aferencia? La información que tiene. Y la va a sacar. Entonces. Es aferente visceral especial. Porque va a recibir dos, tres, tres de la ley. Es aferente visceral general. Porque va a llevar la información. A las glándulas. Sublicuantes. Vamos por acá. Venga por acá. Venga. 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 Venga.